Hoy presentamos un proyecto de resolución adhiriéndonos a la iniciativa y a la media sanción que tuvo el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación de la Boleta Única. Creemos que es un paso importante y necesario adhiriendo a esa iniciativa y solicitando al Senado de la Nación que apruebe y que trate cuanto antes ese proyecto y a su vez solicitar a los legisladores provinciales que se inicie un debate en el mismo sentido en la provincia de Entre Ríos porque entendemos que es un sistema que garantiza la transparencia, la equidad de los diferentes partidos, se garantiza al elector que esté toda la oferta electoral, que no falten boletas, porque es boleta única, como lo dice su palabra. Entonces de esa manera se garantiza realmente la voluntad del elector y que exprese su voluntad y no que se encuentre en el cuarto oscuro con que faltan boletas o que por no cortar se introduzcan en el sobre una lista sábana, sino que realmente sea la intención del votante expresada en la boleta única, ¿no es cierto? Exacto, ¿y cómo sería? Nosotros entendemos que lo ideal sería la boleta única papel, como funciona en Santa Fe, o acá en nuestro país está en Santa Fe, en Córdoba, donde en una sola boleta están las distintas ofertas electorales y el elector marca, ¿no es cierto?, a qué candidato de cada una de las categorías quiere elegir. De esa manera se garantiza que incluso a los partidos, aquellos pequeños partidos que no tienen fiscal en determinado distrito, se garantiza que esté en la boleta y el elector pueda votar por ese partido, ¿no es cierto? Eso es beneficioso para todos, se garantiza la transparencia y es lo más democrático que existe hoy por hoy, hay numerosos países que tienen este sistema y me parece que se debe ir en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Se reduciría también el uso de papel, que siempre es un tema, ¿no? Indudablemente, sí, el papel se gastó en la última elección, según los datos que tenemos, más de 3.000 millones de pesos en la impresión de boleta, porque se imprime hasta 3 veces el padrón electoral, acá sería necesario imprimir una vez y un poco más por alguna rotura o algo, que sea necesario reemplazar boletas, pero el costo es mucho menor, es infinitamente inferior y esos recursos se pueden destinar a otros fines, ¿no es cierto? A su vez también se evita el faltante de boleta, la trampa que a veces existe al momento del acto eleccionario, se garantiza la transparencia y a su vez la posibilidad de un recuento más ágil y dinámico, creemos que los puntos a favor de la boleta única papel son muy importantes y beneficiosos para todos, tanto para los partidos políticos como para el votante.